Emma, Emma, siempre te vemos empató con tu bolso, ¿qué es lo que hay dentro? Aparte de pastillitas. Los caramelos que te toma. Sí, en Canarias le decimos pastillitas. Pero no lo estamos viendo, no nos lo puedes enseñar. Ah, vale. Vale, vale, entonces hay papeles cleanies de estos de... ¿Clinic? Hay, hay, clini. ¿Clinic? Pastillitas. Pero no ha sido clara. Pastillitas, pastillitas, clini y un boli. Y el gel. Y el gel. Pues muchas gracias. Hay gloss. Emma, las publicidades te retocas, ¿no? Tomo la pastillita. ¿Quieres que te enseñe lo que te saca el boli? Sí, por favor. Una. ¡Ja, ja, 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 ja!